Signo más bien de muertos humillan a Paz Padilla tras desaparecer de Sálvame varias semanas. Paz Padilla ha vuelto a Sálvame tras varias semanas fuera del programa en el que trabaja como presentadora desde hace una década. Eran muchos los que se preguntaban en las últimas fechas si a la cómica gaditana la habían echado del espacio de Telecinco. Y es que llevaba muchos días sin aparecer por el plató de Sálvame. Algunos pensaban que su nuevo proyecto como presentadora en cuatro, a simple vista, había provocado que la conductora de Sálvame se hubiera apartado del longevo espacio de Mediaset. Paz Padilla vuelve a Sálvame sacando pecho. Pero nada más lejos de la realidad. La cadena de Fuencarral ha decidido seguir emitiendo los programas que ya fueron grabados previamente antes de cancelarlo de forma definitiva. Por ello, Paz se centrará a partir de ahora en su rutina habitual como conductora del espacio de la fábrica de la tele. Paz ha vuelto a su plató, y lo ha hecho presentando una mesa de debate sobre el caso de Rocío Wanningov. Antes de entrar en materia, Padilla ha saludado a los colaboradores habituales, que le han recibido con los brazos abiertos. Incluso Belén Esteban ha desafiado a aquellos que decían que habían echado a la gaditana de Sálvame, algo que se ha tomado con humor la protagonista del día. Las cosas me van muy bien, y tengo ganas de que la gente tome las uvas conmigo, y contagiar a la gente que lo ha pasado mal durante la pandemia. Hay que abrir el año con alegría y que mejor que con Paz Padilla. Así exclamaba la presentadora hablando de las próximas campanadas que ofrecerá junto a Carlos Sobera en Telecinco. Palos a Paz Padilla tras su regreso Sálvame. Pero, está claro que la alegría va por barrios. Lo que se ha podido leer en las redes desde que Paz ha aparecido en pantalla dista un mundo del buen rollo existente en plató. Muchos espectadores han cargado contra Padilla en Twitter con algunos mensajes muy ofensivos e incluso denunciables. Lo cierto es que pocos esperaban esta vuelta tan repentina de la presentadora. Muchos han decidido cambiar de canal para no verle la cara a la gaditana. Algunos de los usuarios de las redes indignaban con la vuelta al trabajo de Padilla. Y es que han sido muchas semanas sin aclarar su ausencia como presentadora del espacio de Telecinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!